Música Secretario Anticorrupción denunció ante Fiscalía presuntos pagos irregulares por 9,1 millones de dólares en obras realizadas por la constructora brasileña OAS. Secretario Anticorrupción denunció ante Fiscalía presuntos pagos irregulares por 10,1 millones de dólares en obras realizadas por la constructora brasileña. Hasta el 8 de marzo se distribuirán los kits electorales para los votantes en América y Europa, en tanto que en Ecuador la primera región en recibir el material será la Amazonía.